Oye, ¿qué haces? Nada, nada aquí. Me he hecho un zumo de naranja, y ahora estoy haciendo un sudoku. He hecho macarrones. ¿Quieres unos pocos? Oh, sí, por favor. Muchas gracias, no he hecho nada de comer. Vale. Oye, ¿después te importaría por la noche hacer la compra y hacer la cena? ¿No te importaría? Es que yo tengo que hacer unas cosas. Oye, te quiero pedir un favor. ¿Me podrías dejar un par de euros para coger el metro esta tarde? Es que tengo que ir a Málaga. ¿Tú crees que aquí va un 8 o va un 6? No lo sé, no sé. Creo que va el 8. Sí, creo que va el 8. ¿Te estás haciendo el tonto para no darme 2 euros? ¿Cómo? ¿Yo hacerme el tonto? No, no, en absoluto. ¡Uy! ¿Qué hora es? Se está haciendo tarde. Pues... me voy a ir. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre... ¡Ah! Sobre algo de lo que no se suele hablar mucho. Vamos a hablar sobre el verbo HACER, y el verbo HACERSE. En el vídeo de hoy, te voy a explicar algunos significados, y digo algunos, porque creo que hay unos 58 significados en el diccionario de la lengua española, de este verbo. Yo te voy a explicar los más básicos, te voy a explicar también el verbo HACERSE, y por último, te voy a explicar algunas expresiones con el verbo HACERSE. Y creo que te van a gustar, porque son expresiones del día a día, que usamos todos los días. Antes de empezar con la explicación del vídeo de hoy, quiero recordarte que si te suscribes a la Academia de Español Online, tendrás acceso a todos los cursos para aprender español. Ahora mismo estamos trabajando con el curso del Imperativo. Sí, con el curso del Imperativo. Tendrás acceso a todos los PDFs de los podcast, y a todas las actividades, porque en cada lección, siempre hay un vídeo, hay un PDF de las diapositivas del vídeo, y hay siempre actividades. Y no sólo eso, sino que hasta el 1 de julio, podrás acceder también al grupo de Facebook. Sólo hasta el 1 de julio. Y bueno, ya no te entretengo más, no te entretengo más. Empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues el primer uso del verbo HACER, es el que conocemos todos de manera general. Y es cuando lo utilizamos para hablar de producir, o hacer algo, o fabricar, o darle forma a algo. Por ejemplo, hacer la cena, hacer un pastel, hacer una foto también, hacer una mesa, si nosotros fabricamos esa mesa con nuestras propias manos, y con herramientas. No sé, hacer una canción, hacer los deberes, hacer un sudoku, como hemos visto en el ejemplo. No sé, hacer un potaje también. ¡Uh! Me encanta el potaje. Ojalá mi madre haga potaje este domingo. Hacer amigos. Incluso se puede decir hacer dinero. Hay empresas que tienen que cerrar porque no hacen dinero. El siguiente significado es también bastante general, y básicamente nos referimos a la acción. ¿Qué haces? Cuando preguntamos qué haces, básicamente queremos una respuesta directa. ¿Qué estás haciendo tú? Pues estás aprendiendo español. Utilizamos hacer también para hablar del tiempo. Por ejemplo, ¡Uh! Hoy hace frío, hace calor, hace viento, hace sol... Este uso es también bastante extendido. Hacer, cuando hablamos del tiempo. El siguiente uso, y ya entramos en la forma reflexiva, con este pronombre SE, y es que hacerse es uno de los verbos de cambio. Indica cambios que se hacen normalmente de manera voluntaria y gradual. Por ejemplo, hacerse junto con un adjetivo, o hacerse junto con un sustantivo. Por ejemplo, yo ya me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo mayor. El mes que viene... No, mentira. Este mes, ya estamos en junio, este mes voy a cumplir 30, y pues me estoy haciendo mayor. Hacerse vegano. Hacerse vegano también es un cambio voluntario. Tú eliges hacerte vegano. Y también podemos utilizarlo con las religiones. Por ejemplo, hacerse budista, hacerse cristiano, hacerse musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio generalmente voluntario. Yo decido cambiar de religión, y bueno, pues utilizamos el verbo hacerse. Por ejemplo, Amancio Ortega, uno de los empresarios más ricos, no, el más rico de España, se hizo rico con su negocio de Inditex, por ejemplo. También se puede utilizar para hablar de ideologías políticas. Hacerse comunista, hacerse capitalista, hacerse de derechas, hacerse de izquierdas... Por ejemplo, mi amigo antes vivía en Londres, trabajaba en la bolsa, tenía un Mercedes, y ahora se ha hecho comunista, y ha vendido todo. Un ejemplo, hacerse junto con un adjetivo o un sustantivo. Denota un cambio voluntario, por parte de la persona que hace la acción, o también un cambio gradual. Hacerse mayor. Yo obviamente no quiero hacerme mayor, pero es un cambio que estoy sufriendo de manera gradual. Cada año cumplo años. El año que viene tendré 31, y el siguiente 32. ¡Buah! Bueno, bueno, voy a cambiar ya, que me estoy haciendo muy pesado con esta explicación. Si quieres saber más significados con el verbo hacerse, en la Academia de Español Online, tengo un curso, que es el curso de los verbos de cambio, y en la lección número 4, trabajamos sólo con el verbo hacerse. En la descripción de este vídeo, te voy a dejar el link a esta lección, por si quieres echar un vistazo. Hay algunas, por ejemplo, algunas actividades que están restringidas, sólo para los estudiantes de la Academia, pero hay una actividad que la he dejado abierta, por si queréis practicar un poco más con este verbo. Y ahora viene lo que más te gusta, algunas expresiones del día a día con el verbo hacerse. Por ejemplo, hacerse el borracho. Cuando alguien se hace el borracho, es porque está fingiendo, está fingiendo que está borracho. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa Vicente? ¿Qué haces tío? Nada aquí tío, tomando una bebidita. Ya sabes. ¿Te estás haciendo el borracho? Eso es agua con gas, lo sabes, ¿no? He hecho el ridículo, ¿verdad? No se lo digas a nadie, por favor. Hacerse el sordo, o hacerse el tonto, cuando voluntariamente estamos ignorando a una persona, como hemos visto en la introducción a este vídeo. ¿Me podrías dejar un par de euros para coger el metro esta tarde? Es que tengo que ir a Málaga. ¿Tú crees que aquí va un 8 o va un 6? No lo sé, no sé. Creo que va el 8, sí. Creo que va el 8. ¿Te estás haciendo el tonto para no darme 2 euros? ¿Cómo? ¿Yo hacerme el tonto? No, no, en absoluto. Y también, cuando hablamos del tiempo, pero, al contrario que antes, con el verbo hacer, cuando usamos el verbo hacerse, es porque estamos expresando un cambio. Hacerse de noche, hacerse de día, hacerse tarde... No diríamos hacerse pronto, por ejemplo. Pero sí diríamos hacerse tarde, hacerse de noche, o hacerse de día. Y esto es algo que le cuesta mucho a los estudiantes. Este verbo con día, hacerse de día, hacerse de noche. Lo que esta frase implica, es que el tiempo está cambiando. Ahora es de día, pero, poco a poco, gradualmente, se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Bueno, creo que me estoy haciendo un poco pesado, con tantas explicaciones. Y además, se está haciendo tarde, porque son las 3 ya, y tengo que hacer la comida. Voy a ir terminando esta explicación. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, espero que hayáis aprendido un montón con esta explicación. Como os he dicho, en la descripción os dejo el link a la lección número 4 del curso de los verbos de cambio, donde hay una actividad donde podréis practicar con el verbo hacerse. Y bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, pues simplemente dale a Like, o dímelo en los comentarios, o deja un ejemplo, si quieres. Yo siempre veo los ejemplos, y me encanta cada vez que practicáis con algo que habéis aprendido en la lección. Me encanta, de verdad, de verdad. Me siento muy... como realizado, cuando alguien aprende algo con los vídeos, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, espero que hayas aprendido un montón con este vídeo, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!